Continúan las restricciones en la carretera al alto de la línea y es por esto que el martes 12, miércoles 13, tendremos tránsito exclusivo para vehículos de carga y vehículos de transporte público de pasajeros. El día jueves no habrá tránsito para ningún tipo de vehículo sobre la carretera al alto de la línea, toda vez que realizaremos unas maniobras en la parte alta del talud que desprenderán material a lo largo de todo el día para garantizar la remoción de un pedazo de la montaña que está totalmente suelto y ese día llegamos a ese sitio para garantizar que se pueda movilizar. El día viernes continúa nuevamente abrirse la carretera desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde pero solamente para vehículos de carga y vehículos de transporte público de pasajeros y esperamos en adelante normalizar para que siempre a diario estén desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde los vehículos de transporte de carga y de transporte público de pasajeros transitando por la carretera al alto de la línea.